Saludos a todos los que estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, capítulo número 8 de esta serie de Pokémon Titán Y bueno, hemos hecho un cambio que he visto que era petición de... por mayoría, la verdad, hemos puesto a Rubén, hemos dejado de momento a César Sí que es verdad que aquí tenemos... para comprar la Piedra Oja, que de hecho en el día de hoy la vamos a comprar Pero tenemos este Palpito que como veis es bueno en ataque especial, tiene Alboroto, Rayo Bruja, Disparo de Iacuaro, está muy bien en cuanto a ataques Y por lo demás el equipo pues sigue con los mismos 5 Dicho esto, esto que parece un casino, pues es el centro comercial, así que vamos a ver en qué podemos comprar Porque nos tenemos que gastar la pasta, vale, vamos a comprar las dos... no, 11 no, las dos pociones reglamentarias de cada ciudad Perfecto, vale, y a ver qué podemos comprar por aquí A ver, tú que nos vendes... vale, Piedra Oja la vamos a comprar Una Piedra Oja, vale, de momento las demás, si nos hacen falta ya iremos, pero de momento no nos hacen falta A ver, qué hay aquí Puño Hielo, Puño Trueno, hay bastantes puños Demolición, creo que demolición puede ser clave porque ahora nos enfrentamos en el día de hoy De hecho, en un gimnasio de tipo lucha Energy Ball también puede estar muy bien Vale, Unda Certera puede estar brutal Pero si tenemos más ataques especiales, que creo que no tenemos Puño ya lo puede ir bien, porque si nos sacan un dragón no tenemos nada actualmente contra los tipos de dragones Y yo qué sé, vamos a ver aquí qué nos venden Aquí nos vendrán proteínas y eso seguro, ¿no? Sí Vale, vamos a ver cuánta pasta necesitamos gastar Para ir al gimnasio, que no me acuerdo ahora Eh, sí, soy yo Me llamo Chul, soy líder del gimnasio y también seré el próximo presidente de la región Ok Nos quiero mostrar que eres un asqueroso porque es 5.000 pokédolores Ok Vale, pues tenemos que gastar más Vamos a comprar una piedra adecuada Vale Ya hemos comprado una hoja, pues vamos a comprar una de fuego Perfecto Tenemos que llegar a 5.000, he dicho Una de agua Y una trueno Perfecto Y si ahora compramos un puño De aquí Eh, como puede ser Puño trueno mejor que fuego No, puño fuego, que no tenemos ningún ataque tipo fuego tampoco Y quizá, pues nos puede, nos puede servir Vale, mientras voy poniendo MT's aprovecho para deciros que he abierto canal de Twitch Eh, os lo dejaréis seguramente en la descripción Y nada, que si os queréis pasar empezar a hacer directos de momento Daré directos de League of Legends Que es otro juego a los que le dedico bastantes horas Y que si queréis apoyar y pasaros a seguir el canal Eh, estaré encantado la verdad Y también deciros que, pues ahora que ya tendré el stream Pues quizá puedo hacer más, eh, yo que sé Directos de Pokémon con combates de Showdown y cosas así Que pueden estar bastante interesantes creo yo Vale, eh, le ponemos el de munición Energibola De poder Adri, perfecto En eso estaba pensando Le quitamos hoja afilada Vale Y dicho esto vamos a ir a por el gimnasio Vale Pues nada, sí, sí Déjame Church Que ya tengo Menos de 5.000 Vale, aquí Creo que le voy a quitar al turbo Porque aquí me acuerdo que eran como linces Vale, que te quieren pillar todo el rato Vale, esquivamos Vale Vale Vamos allá Es mi deber derrotarte Vamos a ver con qué nos empiezan Low direct Ok Vale, tenemos golpe roca Vale, ni mitad de vida Este gimnasio va a ser bastante complicado, chicos Porque no tenemos ahí nada que rompa Vale, cuidado con Adri Que está el 29 Y me habéis dicho que el límite es el 29 Y la verdad es que me fío de los comentarios Prefiero no spoilearme Porque ya os digo Tengo lagunas Y a veces hay cosas que no me acuerdo Así que prefiero Fiarme de lo que me ponéis en los comentarios Y eso me habéis dicho 29 Así que 29 estará Vale, se sube el ataque especial Ese no me mola Porque nosotros estamos pegando por especial Vale Hostia Creo que no tenía un slacking Pero si tienes slacking Cuidado ¿Te está sorprendiendo la fuerza del tipo normal? Nah, la verdad es que no Para qué engañarnos Vale, hay que pulsar este gatito Vale, vamos para arriba Ahora ya podemos ir para aquí Vale Ok Mierda, me han pillado Tú eres un burgués y me echan Estupendo, gracias Vale, este está como un poco raro Vale Mierda Joder Me ha visto Parida este de los gimnasios Ahora Por ir rápido Tío, no me gusta Esto es de las pocas cosas que yo no me gusta En plan Que ha hecho el creador, tío Esto es gimnasio Así que todo el rato Te están echando Y echando Y echando Es como Tío Quiero pasarme la medalla Por favor Déjame luchar contra Vale, espérate Soy tonto y no quito badri Bueno, da igual Golpe roca Un ratata Vale Tenemos que vigilar Raticate Cuidado Porque tendrá mordis Que seguramente Que pican fuerte Entonces Vale Creo que realmente Grud es muy buena baza Para este gimnasio Porque El tipo roca Aquí aguanta bastante Bastante bien Y además tiene demolición Le hemos puesto Es verdad Le acabamos de poner demolición Así que creo que tenemos Las esperanzas De esta medalla En Grud Realmente Hostia La ha quedado bastante Esperate Así que A ver si conseguimos Que suba De nivel Vale Pokémon Vamos a poner A Grud Primero Antonio También estaría bien Porque pega mucho Pero Antonio Lo que pasa es que No tiene mucha defensa Y quizá tiene algún ataque Tipo Lanzarrocas O así Y nos joden vivos La verdad De ser el esfuerzo De mi trabajo Tengo la victoria asegurada Vale Vamos allá Gumsus Cuidado No se intimida Eso me temía Vale Vamos con demolición A probar Mordisco Nos quita 14 Vale Matamos de 3 Mordisco No me retrocedas Vale Si no nos retrocede Estamos bien No me retrocedas Retrocedamos Mierda Vale Están spameando Mucho mordisco En este gimnasio No sé por qué Pero parece que Nos gusta mucho morder Así que nada Vamos a sacar Rubén Bofetón Lodo Nos baja la precisión Vale Da igual Si no nos retrocede Retrocedemos otra vez Joder Retrocedes Vale Reburbuja Gumsus fuera Perfectísimo Eres una bola de demolición Eh Supongo que me lo tomaré Como un halago Hostia Tiene un Snorlax Es un poco más fuerte Joder Vale Pues Snorlax Puede ser un problemita La verdad Vale Pues hoy tenemos caramelos Para subir al equipo rápido Al 29 Si no tenemos que ir A levelear En esa zona Vale Pero ahora tenemos que llegar Otra vez A la zona Del Último Vale 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 Hemos conseguido llegar Entonces Mochilita ¿Dónde están aquí? Caramelos Vale Grute Lo vamos a subir todos Al 29 Vale Con cuidado De no cagar Y subir un nivel más Perfecto Leandro también Carga tóxica Carga tóxica Es muy buen ataque Tío Pero no me acuerdo Ahora no sé si es Físico o especial No tengo ni idea Pero es que si lo envenenamos Es una locura Lo que pega Es un 130 De potencia Creo que es mejor Carga tóxica Vamos a confiar Vamos a confiar Vale Rubén 28 Agua lodosa Vale 95 Es mucho mejor Que rayo bruja Vale Quitamos Agua lodosa Otro nivel Para Rubén Perfecto Ahora brócoli También lo equilibramos Al 29 Viento plata Suponía que no podía Perderlo No Vale Es Es atacante Físico O especial Viento plata Tenemos la MT Igualmente Si ahora puede Perderlo Será que Quizá era cuando Era un lediva Golpe aéreo Porque ahora Todo el mundo Quiere aprender Ataques Vale Pues le vamos a quitar Ataque a Ela Porque lógicamente Golpe aéreo No puede fallar Así que es mejor El no poder fallar En un golpe Y vamos a subir A Leandro al 29 Vale ¿Con qué abrimos? Abrimos este combate Quizá con Adri Que tenemos golpe roca Tenemos drenadores Y tal Y vamos viendo Cómo se desarrolla Vamos allá Veo que nada te frena Para conseguir mi No te habrá resultado Nada sencillo Llegar hasta mí Pero te advierto Que pierdes el tiempo Muchos entrenadores Principiantes Han caído ante mí Sí Vamos allá Vamos contra el Church ¿Cuántos Pokémon? Cuatro Hostia, cuidado Herdier con intimidación Vale Vamos con drenadoras Además tenemos buen combo Porque si Adri Mete un polvo veneno El carga tóxica De El White Lipid Que ahora no me acuerdo Del mote Tengo lapsus mentales Lo siento Puede hacer mucho daño Vale Herdier aquí Nos ha bajado el ataque Así que si vamos a intentar Pegarle por especial Hostia Ahora Lo hemos pegado fuerte Vale Logre Vamos a seguir con la misma estrategia Momento Drenadoras Paranormal Vale Habrá que cambiar la estrategia Porque este Cerdo tiene paranormal Vamos a meter a Rubén Y a ver que hace Paranormal otra vez Nos quita 20 PS Pero recuperamos Porque tenemos entrenadoras Ahí Ok Vale Agua la cosa Casi lo matamos Pero lo va a curar Seguramente ahora Ah no Drenadoras Vale Vale Eso si me ha gustado Vigoroth Vale Vigoroth no se por que Pero me suena que pega mucho Y Vigoroth tendrá algún ataque De tipo lucha O quizá tiene corpulencia Quiero confiar en Adri Y vamos a hacerlo Vamos a meterle el drenadoras Bostezo Perfectisimo Que me haga un bostezo Yo le meto el drenadoras Ok Vale Es que Groot lo quiero sacar En turno limpio Porque si a Groot Me quita un poquito de vida Y luego me mete Un ataque de tipo lucha Lo van a reventar Y eso no lo quiero Lógicamente Vale Tenemos que cambiar Porque nos va a dormir Adri Si no Persecución Vale Está bien Entramos en turno limpio Por así decirlo Así que ni tan mal Vale Podemos hacer la cerda De empezar a hacer Protección Vamos a hacerlo Protección Arcafe Cuchillada Así robamos vida El drenadoras gratis Básicamente Entonces Vamos a poner un picadura Persecución Nos quita poco Efecto Pierde el drenadoras Creo que tenemos que pegarle Si no lo matamos Restaurar todo Ok Hemos hecho bien en pegarle Vale Estamos bien Con Leandro Creo que estamos Como Foco de energía Cuidado Porque esto Significa que se viene crítico Vale Protegemos Fallamos ¿Por qué fallamos? Crítico Ahí está Vale Cuidado Yo No sé si vosotros lo sabíais Pero yo tardé mucho En saber Para qué servía Foco de energía O sea Saber que foco de energía Era para que Tuvieras más posibilidades De meter un crítico Lo desconocía completamente Ahí viene el bicho Ahí viene Snorlax Vamos a sacar a Brut Snorlax ahí va Vamos todavía Podemos hacer lo mejor Claro que puedes Vale Vamos con Demolición Ahora el control Quitamos Vale Ni tan mal Golpe cuerpo Vale Mientras no nos paraíces Estamos bien Vale Golpe cuerpo No me paraíces Vale Brut Se lo hace Fácil Brut acaba de reventar A un Snorlax Le acaba de meter Unas Demoliciones Y lo ha reventado Vale Pues tercera medalla Madre mía Las medallas están resultando Más fáciles que algunos Combatos La verdad Eres una persona Dignada de admira A ver ¿Te gustaría ser miembro De mi partido? Déjame Deja en paz Va Vale La medalla obrera Te permite usar fuerza Fuera de combate Para mover rocas grandes Además te voy a dar esto Para haberme dado Un combate tan bueno Retribución Vale En fin Tengo que preparar La campaña Para las elecciones Ya nos veremos A ver Vale Ahora solo con hablar Con una de estas Ya nos echa Más rápido ¿Qué es este? ¿Eres alguien encantado? Me llamo Marcus Morgan Y soy unos Ostras Ahora tenemos el torneo ese Hostia No Ese torneo En ese torneo Siempre pillo Mínimo dos Pokémon Tío Me acuerdo Y de recompensa Nos dan un Eevee Vale Dicho esto Vale Voy a aprovechar Esto del Eevee También Para preguntaros Y proponeros dos cosas Quiero que en los comentarios Me pongáis ¿Cuál Eevee queréis? Vale Os lo voy a dejar A vuestra elección Y ¿Qué Pokémon Deberíamos darle De Don Prodigio? Os voy a enseñar Cuál tenemos Vale Mover Tenemos a este Wooper Tenemos a este Drillbur Tenemos a este Abra Tenemos a este Big Tribble Que lo podemos evolucionar Si le voy a dar a alguien Le voy a evolucionar Con la Piedra Hoja Y tenemos A Cadmys Este es el Met Así que Bueno Si queréis A alguno del equipo Que queréis que sobra O que Puede ir bien Intercambiarlo Me lo decís Así que Ya sabéis En los comentarios Dejarme Que Eevee querríais Y ¿He curado? Si Y El Pokémon Que le debo dar A Don Prodigio Que lo daré En el episodio De mañana De mañana De mañana Digo Vale Pues nada Estamos en esta ruta Tenemos que ir Por aquí abajo Si no recuerdo mal Era el torneo Vale Uh Weeping Bell Voy a cambiar Porque Rubén Recibe un por cuatro Y como no nos deje huir Serán risas Vale Huimos Perfecto Joder Justo me sale Weeping Bell Macho Tienes mala suerte Otra vez el mío Vale Aquí se viene combate Tiene pinta Vamos allá Si sigues por este camino Llegarás a Pueblo Shash Vamos allá Monkey Vale Vamos con una bala de esa Madre mía Como pega Rubén Vale Y ahora Primate Vale No creo que lo matemos De una Primate La verdad Mitad de vida Bien Le bajamos la precisión Y falla su ataque Pues oye Ole Rubén Perfectísimo Vale Vamos a la chica Ali Debería aprender de ti Eres fuerte Gracias Me lo tomaré como un cumplido Bueno es un cumplido realmente Vale Ey ey Me acabo de acordar Aquí tenemos el evento De los Charmanders Tenemos Una bici Vale Fluffy Somos tipo tierra Así que Perfectísimo Madre mía Lo que pega Derribo Falla encima Venga Pues nada A Rubén no le dan Ni un ataque Parece que es un fantasma El pobre No pobre no Le va de puta madre La verdad Vale Execute Cuidado Cuidado Vale Recibo un por cuatro de bicho Así que de una ida y vuelta Creo que se tiene que morir La verdad La verdad que si Broccoli Esa es Ojo Broccoli Pokémon revelación Me quedo un largo camino Por recorrer La verdad es que si No te voy a engañar Vale Estos Charmanders Vale si Tenían tipos venenos Si no recuerdo mal Y este pringado ¿Quién es? Nos haremos de él Es lo mejor Si le dice al Poli Que le hemos pegado un palizo A este Pokémon Nos caerán cinco años mínimo Eh pues si Te has metido en lugar equivocado Chavalote ¿Es de dobles? Vale no Vale Trubish Ok Pues Trubish Vas a ser comida para Rubén La verdad Joder Se queda un PS Residuos Va a ir a decir Mientras no nos envenene Perfecto Vale Estaba pensando si plantar el acuaro Pero Bah Tampoco Es tan relevante Vamos a probar con agua albosa Quizá le mata más de una Con agua albosa No Vale Nada Vale y ahora un alboroto Para ahorrar PPs Perfecto Pues estos Trubish Fuera Vale Cabrón Conmigo no se juega Eh Relájate tío ¿Qué es esto? Vea aquí os quedáis Yo no quiero líos Ojo Ahora me toca a mí En Klenke Vale a ver Que nos saca Ekans Con intimidación Vale Nos da igual La verdad Ekans Porque yo pego por especial Fuera Ekans Quizá tiene un Arbok Ahora Grimmer No Vale Pues otra vez Le disparo a Lodo Un PS tío Me jode si me ataca Tío Me va a atacar Vale A ver que ¿Cuál es el Pokémon Que tiene el Jefe Tocho? Me suena un Arbok Tenemos que vigilar Porque Arbok Nos puede pegar fuerte Eso no quería Que nos quitara la vida Ah Podemos ir a curar Vale Si no recuerdo mal Aquí que es la zona Como la del torneo Tenemos para curar ¿Verdad? Espérate Ah También participan En el torneo Casualidades de la vida En cuanto me entere Que el premio Al ganador Era un Ibi Vine aquí Corriendo para escribirme Ok Vale Ir a mostrar Los de la izquierda Dejarán pasar Dentro encontraréis La sala de espera Vale Curamos Y vamos a poner El Tocho Y luego ya Vamos a hacer Lo del torneo Que de hecho No creo que de todo El tiempo hoy De completarlo ¿Tendrías atacar a mi Anda de motorista? Te lo verás A ver Crack Arbok Lo sabía Vale Igualmente está el 24 O sea Claro Quizá debería haber hecho Esto antes de ir al gimnasio Supongo Para levelear mejor Pero bueno No está igual Porque reventamos Al arbok este Bueno Rubén Está intratable En el día de hoy La verdad Lo hemos puesto en el equipo Y ha venido full motivado Nos gusta esta carne fresca Para el equipo Tú ganas Era un tipo duro Por favor no te chives a la pole Mira te doy la moto De mi difunto hermano Hostia Vale El Charmander se va Molaría que nos dejaran Atrapar a ese Charmander La verdad Vale Pues nada Nos curamos Y No sé con quién empezar Creo que Que mejor O más seguridad Nos puede dar Es Adri Por la táctica Esa que tenemos De Trenadoras Pobre Y tal Así que nada ¿Eh? De repente Me ha dado un escalofrío Que me ha calado los huesos Es como si una ara siniestra Inhumana procediera De esa mesa Vale Ahora tenemos que hablar Con todos Creo Para que nos deje pasar Mira Usin Aquí Yo vengo de Shoto Sí venga Estupendo Usin Ya tenemos la lista De los primer combates Para el primer combate Adri y Aminako Ojo si viene Viene público Queda embelesado Con mis artes florales Será un honor Inaugurar el torneo Vale Pues empezamos Vamos allá Ojo Música de Pokémon negro De la liga Pokémon Ahí de la liga Pokémon Calle Victoria Vale Vamos allá A derecha Adri Que viene de Pueblo Paleto Eso yo Vale A ver Cuidado Tres Pokémons A ver que nos saca Velosom Mierda Creo que a Velosom No le afecta a entrenadoras Pero el Pueblo Veneno Sí que debería afectarlo Vale Encanto Nos baja el ataque Vale Nos da igual Que nos baje el ataque Joder No nos da igual No nos da igual Si le pegamos por físico Bueno Creo que no puede hacernos nada Si no nos estaría haciendo algo ¿No? Síntesis Vale Vamos a pensar Tenemos algo para este Velosom Tiene encanto Síntesis Tenemos aire afilado Y Vale Vamos a secar a Antonio Y a ver que nos hace Lo intimidamos Síntesis Ok Vale Pues está bien Porque ahora podemos atacar Vamos a atacar con golpe aéreo Lo matas Buenísimo Antonio Vale Bien Más Carrein Más Carrein Si no recuerdo mal También es súper efectivo Vale Pero no se intimida Vamos a probar un golpe aéreo Mitad de vida Y que nos hace aire afilado Aguantas Antonio Nos quita el mitad de vida Y si no lo matamos Si por lo que sea Le hemos hecho ahora máximo daño Estamos jodidos Eh Creo que mejor es Rubén Porque creo que más Carrein Tiene ataques de tipo agua Tío Danza Aleteo Me cago en todo Cuidado con Danza Aleteo Cuidado con Danza Aleteo Macho Voy con Aguadosa Viento Plata Aguanta Rubén Vale Rubén aguanta Otro golpe Nos ha quitado Cuarenta y cinco Es que como ahora haga otro Danza Aleteo Estamos en la mierda Viento Plata Claro Viento Plata es bicho Entonces Viento Plata Ha hecho Viento Plata Danza Aleteo Aire afilado Tiene un cuarto ataque Que seguramente será tipo agua Tío Confiamos en Rubén Chicos Es que no quiero que muera Como muera me voy a cagar en todo Eh Si no Leandro Pero es que ya os digo Como ahora haga Danza Aleteo La vamos a tener jodida Confío en Brócoli Vamos a confiar en Brócoli A ver que nos hace Aire afilado no por favor Aire afilado Aguanta Brócoli 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 aguanta Lo aguantas Dime Es más rápido Brócoli A ver Vamos a mirar velocidades Rubén Cuánta velocidad tenías 54 y no era más rápido Nada Eh Creo que hay que sacar a Antonio Si nos mete aire afilado Con Antonio le bajamos el ataque Entonces Estamos bien Pero claro Le ha quitado 38 Con viento plata Que es especial Claro Si le vuelve a meter otro viento plata Se nos va al foso a Antonio No creo que muera Antonio Tampoco Pero otro aire afilado Hostia Sacamos a Groot Y nos la jugamos Joder Está difícil Este combate Ya os digo Por eso os decía yo Que el torneo este Siempre me palma a alguien Joder Lo que pega macho Vale Vamos con tu barrocas Es que tendrá algo de agua Ahora nos va a hacer algo de agua Yo no sé por qué Tengo la impresión esa Vamos a jugar con cabeza Si nos hace algo de agua Podemos sacar a Adri Adri lo absorberá bien Lo que pasa es que luego Nos vendrá con un aire afilado Y creo que igualmente Lo debería de sacar Vamos a ver Si nos hace un ataque de agua Lo hemos hecho bien Si no podemos volver a sacar a Groot Y curarlo Si hace falta Re burbuja Ahí estaba Muy bien predecido Adri Vale Vamos con las drenadoras Aire afilado Aguántalo Adri por favor No crítico tío Es que lo sabía Que nos iba a pegar un puto crítico Lo sabía Siempre se me muere El inicial de los primeros Tío es increíble Vale pues Antonio Y Seremos más rápidos Espero que sí No somos más rápidos No Antonio Joder Me está destrozando Este más cariño Vamos con Rubén Por favor Por favor Aguántalo Rubén 16 Mátalo No lo mata Menudo destrozo chicos Nos están destrozando Y al Groot Es que Groot recibe un Tenemos ultra puño Con Broccoli Creo Vamos con ultra puño No se acaban de destrozar El equipo Tío Joder Madre mía Oricorio aún le queda Vale Oricorio creo Creo que come por 4 De Groot Así que Vamos a meterlo en tu barroca Vas a ir afilado A la tienda que lo aguantas Bien Mátalo Vale lo matamos chavales También lo dejo a lección vuestra El tema de si puedo Revivir O sea es revivir Si puedo intercambiar Un Pokémon que me haya muerto Pero bueno Vaya destrozo Nos acaba de pegar El puto Máscara en tío Joder macho Pues nada Tanto Adri Como Rubén Como Antonio Lo habéis hecho genial Joder tío Rubén le ha dejado A un maldito PS Tío Somos unos desgraciados Que flipas Pues nada Vale Pues toca hacer eso tío Tengo que dejar Los muertitos aquí Joder Y la inicial Tío Si es que siempre se me muere Adri Si es que No se como me lo hago Pero Es que Yo creo que mi nombre Está maldito tío Está agafado en los loques Vale Pues tres Pokémon Entonces Pece de alguien Vamos a sacar A este Drillburt A Cesar Localmente Ahora ya tenemos Un edipo planta Y De agua Uff No se si de agua Creo que vamos a coger A Whopper Vale Y vamos a evolucionar A Victrivel Para terminar este Episodio Que aunque No haya ido todo bien Al principio si Pero luego Se ha torcido un poco La cosa chavales Cosas que pasan Vale pues Vamos a evolucionar A Cesar A este Victrivel Vale que Bueno Creo que ahora Es de los Pokémon Mejores que tenemos En el equipo Así que nada Cesar ha evolucionado A Victrivel Bien Ciclonojas Puede ser buen ataque ¿Cuánto tiene? 65 Vamos a quitarle La Ratico Zepa Y vamos a perderle Ciclonojas Y nada Para mañana Pues como siempre Levelearé Y tal Quizá utilice Cargamelos raros Quizá no Depende de También para que suban Un poco de EPS Pero nada chavales Espero que os haya gustado Acordaros de dejar En los comentarios Que EV Os gustaría Y Que Pokémon Le puedo dar A Don Prodigio Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Dejar un buen like Suscribiros Si no estáis Compartir el vídeo Se agradece Un montón Y nos vemos Mañana Con el próximo episodio Chao chicos